Bienvenidos a Karate y Algo Más, el día de hoy Keinosuke Enoeda Tora, Keinosuke Enoeda es reconocido por el mundo del karate como el tigre de Shotokan, es uno de los maestros de karate do más respetados de la JK, asociación japonesa de karate, fue apodado como Tora o tigre en japonés por sus compañeros karatekas de la JK, por su ferocidad al pelear, considerado uno de los mejores instructores japoneses que ha enseñado en el Reino Unido y en Europa, sus estudiantes todavía lo veneran y respetan, Enoeda Keinosuke nació el 4 de julio de 1935 en Nogata, prefectura de Kyushu, Japón, fue el segundo de cuatro hijos, tres varones y un anín, sus padres ambos eran descendientes del linaje samurai, su padre Fukuo había sido un corredor destacado y un hábil kendoka, a los 7 años Enoeda Keinosuke comenzó a practicar judo, continuó practicando hasta la escuela secundaria, un chico fuerte, su dominio del judo le permitió llegar a la final del campeonato de judo de escuelas secundarias de Japón, sin embargo perdió ante un oponente mucho más pesado, en 1952 a la edad de 17 años recibió su segundo dan de judo, en 1952 el joven Enoeda Keinosuke asistió a una jornada de puertas abiertas para la universidad de Takushoku, los miembros del club de karate Takushoku dieron una demostración, quedó tan impresionado por la demostración ofrecida por Okazaki Teruyuki, de quien ya he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de aquí, que supo que tenía que asistir a la universidad, ese día el judo perdió a un potencial campeón, Enoeda Keinosuke se matriculó en la universidad de Takushoku para estudiar un curso de 4 años en ciencias empresarial, como era de esperar se unió al club de karate de la universidad, su dedicación al entrenamiento pronto se le hizo notar y curiosamente fue seleccionado para el equipo de kumite del club durante su primer año de estancia, participando como miembro del equipo en numerosos retos interuniversitario, el 27 de noviembre de 1955 Enoeda Keinosuke recibió su primer dan, fue la persona número 1200 en recibir un shodan de la JK, dedicado al entrenamiento progresó rápidamente el 23 de noviembre de 1956, recibió su segundo dan a los 21 años, se convirtió en la persona número 333 en recibir este rango, durante este tiempo tuvo el honor de ser el capitán del equipo de karate de la universidad de Takushoku, el fundador del karate shodokan Gichin Hunakoshi murió el 26 de abril de 1957, de quien ya he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de aquí, con su muerte comenzó un nuevo capítulo en el karate shodokan, en el primer campeonato de la JK All Japan, Kanawasa Hirokazu, de quien también ya he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de acá, ganó el título de Kumite con una mano rota, el título de kata lo ganó Hiroshi Shoi, Enoeda Keinosuke participó en el campeonato, pero no se clasificó, estaba muy decepcionado con su actuación, sin embargo, ganó el campeonato de karate de la universidad del este, al graduarse de la universidad de Takushoku en 1957, con un título en comercio, Enoeda Keinosuke se mudó a Kyushu, para trabajar en la industria cinematográfica, curiosamente hace de extra en la mítica película de Kurosawa Akira, los 7 samuráis, sin embargo, en 1959, por invitación de Nakayama Masatoshi, de quien también ya he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de acá, se inscribió en el famoso curso de formación para instructores de la JK, el objetivo del curso de instructores, era formar a los mejores karatekas, para que se convirtieran en instructores, con el objetivo de enviarlos al extranjero para enseñar karate, un curso muy duro, un desafío para la mente y para el cuerpo, sus principales instructores fueron, Nakayama Masatoshi y Nishiyama Hidetaka, de quien también he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de acá, una vez al mes, se invitaba a instructores de otros estilos a enseñar en el curso, algunos de estos instructores incluían, Otsuka Hironori, de Wado Ryu, y Gohen Yamaguchi, de Goju Ryu, el 13 de junio de 1960, Enoe Dakei Nozuke recibió su tercer dan, se convirtió en el karateka número 150, en recibir este rango, al año siguiente participó en su segundo campeonato de la JK, en el quinto campeonato de la JK All Japan, durante las rondas anteriores del evento, de Kumite derrotó a Abe Keigo, de quien también he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de acá, con un combate que fue a decisión del juez, el combate tuvo 6 extensiones de tiempo extra, Enoe Dakei Nozuke finalmente perdió ante a Saite Tsujiko, en la semifinal, de quien también he hecho un video y te lo dejaré acá, o en la descripción del video, ganaría el título derrotando a Shirai Hiroshi en la final, de quien también he hecho un video y lo puedes revisar en la descripción, en 1961, Enoe Dakei Nozuke se graduó del curso de instructores de la JK, junto con otros 7 estudiantes, en su clase de graduación estaban su senpai Weki Masaki, futuro instructor jefe de la JK, y Miyazaki Satoshi, quien se convirtió en el director de JK en Belga, el 12 de junio de 1962, Enoe Dakei Nozuke recibió su cuarto dan, según los registros de la JK, se convirtió en el karateka número 63, en recibir este rango, ese año, en el sexto campeonato de Japón de la JK, llegó hasta la final de Kumite, perdiendo ante el eventual gran campeón, Shirai Hiroshi, que también había ganado el título de Kato, en el séptimo campeonato de la JK All Japan, Enoe Dakei Nozuke finalmente logró su objetivo, de convertirse en campeón de Kumite, en lo que se considera, una de las mejores finales de Kumite de la historia, derrotó al campeón del año anterior, Shirai Hiroshi, el presidente Ashman Tsukorno, de Indonesia, estuvo presente en el campeonato, estaban tan impresionados, por la actuación de Enoe Dakei Nozuke, que le pidió, que viajara a Indonesia, para enseñar, a sus guardes pal, el 5 de noviembre de 1963, Enoe Dakei Nozuke formó, parte de una delegación, que incluía a Nakayama Masatoshi, que llegó a Indonesia, para enseñar karate, además de enseñar a los guardaespaldas, de su carne, la delegación también enseñó, a miembros de la fuerza policial de Indonesia, la delegación regresó a Japón, alrededor del 27 de diciembre, el 18 de marzo de 1963, Enoe Dakei Nozuke, fue ascendido al quinto dan, convirtiéndose en la persona número 25, en recibir este rango de la JK, también enseñó karate, en el Han Bu Dojo de la JK, además de la escuela de arte de Tokio, siempre había sido el sueño de Funakoshi Hichin, ver practicar karate, en todo el mundo, fue su alumno Nakayama Masatoshi, quien cumplió su sueño, el curso de instructores de la JK, del cual Enoe Dakei Nozuke, se graduó, seleccionó, solo al mejor karate. El objetivo del curso, era desarrollar instructores, de clase mundial, que fueran misioneros, de la escuela, Shotokan Karate JK, por todo el mundo, en 1965, la JK, envió a un grupo de instructores, a una gira, para presentar, al mundo, el karate, JK, este grupo, estaba liderado, por, Kase Taishi, quien también, ha hecho un video, y lo puedes revisar, en la descripción, también compuesto, por, Kanawasa, Hirokazu, Enoe Dakei Nozuke, y Shirai Hiroshi, todos, ex campeones, de la JK, All Japan, la primera etapa, de la gira, comenzó, en Hawaii, a esto, le siguió, una visita, a Estados Unidos, continental, donde visitaron, varias ciudades, Europa, fue la siguiente etapa, de la gira, visitaron, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Francia, e Inglaterra, la gira, terminó, con un periodo, de enseñanza, de seis meses, en Sudafik, cada uno, de los instructores, de JK, se quedó, en una ciudad, sudafricana, diferente, Kase Taishi, enseñó, en Durban, Kanawasa, Hirokazu, enseñó, en Pretoria, Shirai Hiroshi, enseñó, en Ciudad del Cabo, Enoeda Keinosuke, enseñó, en Johannesburg, donde, fue invitado, de Stan Schmidt, y a la asociación, de karate, de Sudafik, la visita, de seis meses, culminó, por el primer, campeonato, de Sudafik, Stan Schmidt, se convirtió, en el primer, gran campeón, del torneo, tras el final, de la exitosa, Kira, la JK, recibió solicitudes, de varios países, para enviar, instructores, Vernon Bell, de la Federación Británica, de Karate, la BKF, había hecho, tal solicitud, y había obtenido, los servicios, de Kanawasa, Hirokazu, que tenía, su sede, en Londres, Kanawasa, Hirokazu, realizó, visitas, frecuentes, a los dojos, de BKF, en todo, el Reino Unido, visitó, el dojo, BKF, Liverpool, en varias ocasiones, quedó, tan impresionado, por el espíritu, mostrado, en el dojo, que solicitó, que enviaran, a Enoeda, Kenosuke, como instructor, residente, del dojo, de Liverpool, en noviembre, de 1965, llegó, Enoeda, Kenosuke, a la ciudad, de Liverpool, inicialmente, se quedó, con Terry O'Neill, y su madre, en su piso, durante, un mes, antes de mudarse, a su propio piso, su llegada, al dojo, de Liverpool, marcó, el comienzo, de un gran paso, en el desarrollo, del karate, del club, su actitud, militar, y sus métodos, de entrenamiento, considerados, por algunos, como duros, inicialmente, llevaron, a una caída, de la membresía, del club, cabe señalar, que estaba, siguiendo, la fórmula, de Takushoku, que había, producido, muchos, grandes karate, su enfoque, implicaba, practicar, constantemente, técnicas, básicas, de karate, aparte, de las sesiones, de clases normales, también, entrenaba, con algunos, de sus estudiantes, temprano, en la mañana, en Septon Park, el estudiante, que se quedó, convertiría, al club, de Liverpool, en uno, de los dojos, más respetados, del país, en 1966, Sadashige, Gato, fue enviado, a Inglaterra, para ser asistente, de Enoeda, Keinosuke, en el dojo, de Liverpool, también, fue, en esta época, cuando, se estableció, la unión, de karate, de Gran Bretaña, la KUGB, rompiendo, con la BKF, la JK, le pidió, a Enoeda, Keinosuke, que viajara, a los Estados Unidos, para una estadía, de varios meses, ayudó, a Nishiyama Hidetaka, en clases, y también, en varios cursos, los estudiantes, de Nishiyama Hidetaka, tuvieron, la oportunidad, de entrenar, con el ex campeón, de JK, en un desafortunado, incidente, le rompió, la mandíbula, al estudiante, de Nishiyama Hidetaka, Frank Smith, quien, se convertiría, en uno, de los mejores, luchadores, del mundo, Enoeda, Keinosuke, también pasó, un tiempo, ayudando, a Okazaki, Teruyuki, en su dojo, de Philadelphia, además, durante su estancia, enseñó, en el club de karate, de Nueva York, cuyos alumnos, quedaron tristes, cuando finalmente, regresó, a Liverpool, en 1968, Kanazawa, Hirokazu, se había convertido, en el instructor, jefe, de la federación, alemana de karate, Enoeda, que, que, Inosuke, asumió, el rol, de instructor, jefe, de, KUGB, con el nuevo rol, dividió, su tiempo, de enseñanza, entre Liverpool, y Londres, donde, enseñó, en el dojo, más antiguo, de Londres, el, Budok White, y el dojo, Black Fiat, ese mismo año, llegó, a Sanoshiro, para ayudar, en el plano personal, 1969, fue un año, heterogéneo, para Enoeda, Kenosuke, el 17 de mayo, se casó, con Reiko Hayashi, Charles Nailor, quien se convertiría, en un incondicional, en la, KUGB, y chairman, de SKA, fue, su padrino, los recién casados, se establecieron, en Kingston, su rey, sin embargo, su madre murió, a los 63 años, el primero de abril, de 1970, Enoeda, Kenosuke, fue ascendido, a sexto dan, se convirtió, en la persona, número 25, en recibir, este rango, por parte, de la JK, en 1971, vio a Enoeda, Kenosuke, aparecer, al comienzo, de las películas, de James Bond, Diamantes para la Eternidad, también, reemplazó, a Kanawasa, Hirokazu, como instructor, jefe, de JK, en Europa, el año, culminó, con el nacimiento, de su hijo, Daisuke, el 31 de diciembre, al año siguiente, visitó Sudáfrica, con su nueva familia, se quedó, con Stan Schmidt, con quien, estuvo varios años, antes, durante la gira mundial, de JK, en 1972, vio la publicación, del primer libro, de Enoeda, Kenosuke, Karate, Defensa y Ataque, su coautor, fue, John, Shields Home, en 1973, Enoeda, Kenosuke, estableció, un dojo permanente, en Marshall Street, Bad, Londres, esta se convirtió, en su base permanente, en Londres, y en un lugar, icónico, para capacitación, de sus estudiantes, Karatecas, de todo el mundo, visitaba regularmente, el dojo de Marshall Street, para entrenar, ese mismo año, llegó, Tomita Hideo, para ayudarlo, reemplazando, Akato, Sadishige, al año siguiente, también llegó, Kawasoe Masao, para ayudar, a Enoeda, Kenosuke, el primero de diciembre, de 1974, Enoeda, Kenosuke, fue ascendido, a séptimo dan, y se convirtió, en la persona, número 21, en recibir, este rango, por parte, de la JK, en 1975, vio la publicación, de su libro, Shotokan Karate, técnicas, de combate libre, en coautoría, con Charles Mack, el año culminó, con el nacimiento, de su hija Maya, el 14 de diciembre, desde la década, de 1970, hasta su prematura, muerta, en 2003, Enoeda, Kenosuke, Kenosuke, trabajó, insaciablemente, para hacer, de la KUGB, una de las asociaciones, de Shotokan, más grandes, y exitosas, del mundo, también, fue instructor, jefe, y director, técnico, de SK, sus diversos asistentes, que incluyeron, Akato, Sadashige, 1966, 1973, Tomita Hideo, de 1973, a 1978, Kawasoe, Masao, 1974, 1982, y Ota Yoshinobu, de 1982, a 2003, lo apoyaron, hábilmente, en 1980, Enoeda, Kenosuke, participó, en un combate, de demostración, contra, Kanazawa, Hirokazu, en la casa, de las artes, marciales, japonesas, el Budokan, el árbitro, fue, Nakayama, Masatoshi, 1983, vio la publicación, del libro, de tres volúmenes, de Enoeda, Kenosuke, Shotokan Karate, Katas, avanzados, el primero, de octubre, de 1985, Enoeda, Kenosuke, fue ascendido, al octavo, dan, recibió, su premio, en Tokio, convirtiéndose, en la, decimoséptima, persona, en recibir, este rango, por la JK, en 1990, vio el fruto, de su hordo, trabajo, en la, KUGB, cuando, su equipo, de Inglaterra, venció a Japón, en, Sunderland, para ganar, el evento, de KUMI, que por equipos masculino, en la tercera, Copa, Shoto, Japón, había dominado, el evento, desde el inicio, del campeonato mundial, en 1975, el equipo inglés, fue dirigido, por Andy Sherry, y estaba formado, por, el win, Frank, Brennan, Dean, Hodkin, Ronnie, Canning, y Gary, Hartford, enoeda, que Inosuke, entregó a la plantilla, sus medallas, en el que, fue uno de los momentos, de mayor orgullo, enoeda, impartió seminarios, por todo el mundo, y fundamentalmente, en Europa, a partir de la década, de los 90, enoeda, que Inosuke, empezó a dirigir, un grupo de karate, en España, Fernando Rivera Román, le invita, a venir a España, a instruir, y supervisar, la acción, de J. Akashotokan, Karate, tradicional de España, desde entonces, visita a España, todos los años, hasta el momento, de su fallecimiento, acompañado, por su asistente, el sensei, Ota, Yoshinobu, se convierte, en padre, y tutor, de este grupo, graduado, a sus miembros, abriéndoles, las puertas, e introduciéndoles, la gran organización, mundial de J. K, fue nombrado, instructor, jefe perpetuo, de J. K Shotokan, España, de 1996, a 1999, enoeda, que Inosuke, publicó, varios divos, esto incluyó, Shotokan Karate, 1996, 1996, Shotokan Karate, décimo, a sexto, Kyu, 1996, Shotokan Karate, de quinto, Kyu, al cinturón negro, 1996, Shotokan Karate, defensa, y ataque, de 1996, Shotokan Karate, técnicas de combate libre, de 1999, en 2001, el padre de enoeda, Pukuo, murió, a los 90 años, al año siguiente, enoeda, viajó, de regreso a Japón, para recibir, tratamiento, especializado, para el cáncer, de estómago, el 29, de marzo, de 2003, enoeda, el tigre, de Shotokan, murió, en Tokio, Japón, de cáncer, de estómago, les sobreviven, su esposa, Reiko, y sus dos hijos, Daisuke y Mai, su funeral, tuvo lugar, en el templo, de Hisoshi, en Tokio, Linda Norihiko, instructor, de la JK, era sacerdote, en el templo, el compañero, instructor, de JK, Takeshi, Kihide, dirigió, el funeral, se celebró, en servicio, conmemorativo, para enoeda, Keinosuke, en el Crystal Palace, de Londres, el primero de junio, a ambos eventos, asistieron estudiantes, e instructores, de todo el mundo, donde no faltó, su grupo, español, los tributos, dados, indicaron, a un maestro, que estaba, libre de ego, y que gustaba, dentro y fuera del dojo, muchos estudiantes, lo vieron, como un padre sustituto, también, fue recordado, por su gran, sentido del humor, enoeda, Keinosuke, recibió, póstumamente, su noveno dan, en 2003, fue retroactivo, el 29 de marzo, de 2003, se llevó a cabo, un curso, conmemorativo, en honor, a enoeda, Keinosuke, en agosto, de 2003, el curso, fue dirigido, por senseis, Ota, Yoshinobu, Weki Masaki, Kimura, Tomio, Tomita Hideo, y Nemoto Matsui, Reiko, enoeda, fue la invitada, de honor, enoeda, que inozuke, era un hombre lleno, de espíritu, y tenía la capacidad, de sacar lo mejor, de sus estudiantes, quienes continúan, ahorrándolo, hasta el día de hoy, muchos lo consideran, el mejor instructor, japonés, que ha enseñado, en europa, es responsable, de sentar, las bases sólidas, del Shotokan Karate, británico, y europeo, llevando a cabo, por sus estudiantes, Andy Sherry, Terry O'Neill, Dave Hazard, Bob Python, Pauline Brinda, y muchos más, también fue, el padre precursor, del grupo, JK Shotokan España, su legado, aún vive, en todo el mundo, si te ha gustado, este video, te invito a suscribirte, también, ayúdame, compartiéndolo, con todos tus amigos, que les gusta el karate, o las artes marciales, eso ha sido todo, hasta la próxima.